Para todos los que vivimos la movida, yo siendo muy jovencito, yo era un niño prácticamente, pero para todos los que vivimos la movida madrileña intensamente, bueno pues... Yo también fui joven, compadre. Bueno, tú, yo me acuerdo verte a ti por allí, es que no levantabas ni dos palmos. Bueno, que de repente que Pistones vuelva a las pistas, por decirlo de alguna manera, pues es muy emocionante. Así que, bueno, estamos encantados de que volváis Pistones muy buenas. Buenas. Ricardo, José Luis, ambite, ¿no? Sí, ambite. Mejor. Muy emocionados, porque de repente... Acércate al micro. Sí. De repente que volváis a... Bueno, pues eso, a estar en activo, joder, para la gente que os admirábamos en aquella época y que convivimos en muchas cosas, pues es una emoción. ¿Cómo lo habéis decidido? Decidido. A mí me han dicho que ha habido por ahí un tal nano de por medio que tiene algo que ver, pero ahora me lo contaréis. Manu, Manu, sí. Manu, Manu, perdón. Contadme, contadme cómo ha sido el tema. Bueno, pues básicamente porque nunca hemos dejado de tocar, ¿sabes? Pues quien más que menos, pues unos pinitos aquí, un día tocamos... Bueno, pero tú sí, tú sí. Tú has seguido. Sí, ambite sí. Ambite ha seguido. Hemos seguido los dos. Lo que pasa es que yo un poco más profesional. Yo desde lejos. Pero él no ha parado tampoco de tocar, ni de mamonear, ni cantar. Lo que pasa es que yo he estado más en... Mamonear. Yo en mi casa, tranquilito, con mi guitarra... Con unos amigos, algún bar. Él no ha parado tampoco de componer. Tiene un teatro, vamos, un antiguo. Tiene unos... No, yo ya soy más moderno. Ya lo hago en ordenador. Tiene unos programas y tal. Y yo sí he seguido más profesionalmente, llamémoslo. Bueno, es una pasada el bajo que tienes. Ahora me lo contarás. Pero vamos a retomar. Venga, a ver, de repente estáis en casa, os juntáis un día, no sé qué. ¿Por qué? Vamos otra vez. ¿Por qué? Bueno, las ganas nunca se han perdido, ¿entiendes? Pero también ha habido momentos más adecuados y otros menos adecuados para hacer las cosas. Hemos pasado momentos difíciles, momentos de locura, que no sabíamos tampoco muy bien a dónde íbamos. Entonces ha habido impases. Entonces en uno de estos impases me escapé. Me largué directamente y me dequé a hacer otras cosas. Entonces pues ahí ya Ambite por un lado haciendo sus cosas, yo por otro haciendo las mías. Pero bueno, al fin y a cabo el tiempo, pues nos vuelve a reunir a través, por ejemplo, de Manu. Manu es una persona que desde que me conoció se empeñó en revivir la historia de Pistones. Nos puso en contacto a Ambite y a mí, aunque no habíamos perdido a Ambite y yo el contacto tampoco. De vez en cuando hablábamos, oye, ¿por qué no lo hacemos? Pues que tampoco es el momento ahora. Pues sí. Bueno, el caso es que al final, al final sí, hemos decidido que este es un buen momento para hacerlo. Y con qué visión Ambite, ¿con qué visión se ve aquella época? ¿Con nostalgia, con mal rollo, con buen rollo? No, no, yo particularmente no me arrepiento de nada. Nosotros viviéramos, cada uno es dueño, hijo de la época en que vive, de la sociedad, de la política, de lo que pasa. Y en ese momento hicimos lo que había que hacer. A lo mejor ahora, yo con esa misma edad, en este momento, con esta política, en estos tiempos, a lo mejor yo mismo haría otra cosa. Pero en ese momento creo que hicimos lo que teníamos. Bueno, además fuisteis un grupo mítico. En aquella época era un grupo mítico, ¿no? Sí. Había que romper barreras, no había de nada, todo, en fin, era todo muy nuevo, había mucha ilusión, nos lo creíamos. ¿Y cómo veis ahora el panorama musical de los chavales que están ahora mismo? Pues yo lo veo muy igual que al principio. Claro. Sí, pero es que hay muchos más grupos que los que había entonces, ¿no? Joder, pero tío, tú antes ibas con una maqueta a una emisora de radio y te la pinchaban o ibas a una compañía. Bueno, no todas las emisoras de radio, íbamos a Onda 2. Bueno, pero quiero decir que tú podías ir con una maqueta. Sí, sí, claro. Y ahora, claro, olvídate ya de maqueta ni leches. Cuando los locutores eran estrellas. Claro, claro. Sí, es verdad, es verdad. Estrellas de la radio. Sí, sí, ha cambiado muchísimo. Y decidían si pongo esta canción, si no la pongo. Claro, claro. Era como los emperadores, ¿no? Sí, 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 no, era de aquí. Dedo arriba, dedo abajo. Sí, 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 tenías que caerle bien, le tenía que gustar la canción. Más que nada, tenías que ser amigo y compañero, porque salíamos en los mismos sitios. Decidían y... Sí, sí, claro. Yo no sabía del pentagrama y ahí estaba Gonzalo Garrido, estaba todo el mundo allí. Claro, claro. A bitbol, todo el mundo. Bueno, lo iba a decir nosotros también en el pentagram, en Rocola, en los mismos sitios, todos, ¿no? Todos nos movíamos en el mismo sitio. La vía láctea, claro. Éramos una familia. El sol empezó, el primero que empezó a vender bocadillos en la calle, era en la puerta del sol uno que decía, bocatas automáticos, bocatas automáticos. ¿Os acordáis de este pago? Bueno, multimillonario. Sí, sí, sí. Bueno, coño, montó él, todos los que vendían bocadillos en todo Madrid eran gregarios suyos, al final. Sí, sí, el tío, claro, efectivamente. Vendía bocatas a Mazo. Efectivamente. Y aquí los únicos que no sabemos hacer dinero somos nosotros. Bueno, bienvenido al club. Entonces, vosotros pegasteis un pelotazo en aquella época, ¿se podría vivir algo parecido ahora o eso ya no existe? Cada época tiene su momento, repito, y no es que exista, no existe. Ahora existen otras cosas que son mejores o peores o yo que sé. Pero lo que cada época, cada cinco o diez años, pega un vuelco de sociedad, de tal, de cual, y se vive según lo que hay en ese momento. Bueno, ahora vais a saltar otra vez al escenario el día 2 de abril en la Lloyslava, aquí en Madrid. Tenéis otros cinco, cuatro o cinco conciertos de momento. ¿Pensáis luego continuar y tal o va a ser una cosa puntual? No, sí, el pensamiento, por supuesto, es hacer muchos conciertos. No masificados, ¿entiendes? Pero sí hacer conciertos, yo qué sé, cada quince días, cada mes. Habíamos un tan grupazo, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Me está diciendo que tenéis un grupazo brutal. Entre otras cosas, la banda, pues, es buena y son gente profesional y que hay que tener trabajo también para mantener una banda así. Dime, Amite, ¿qué vas a decir? Nada que eso, que queremos hacer algo digno. Conciertitos, con buen equipo, con buen nivel, con buenas cosas, más que cantidad. Bueno, de momento nosotros vamos a tener la suerte de no tener que esperar hasta el día 2 de abril para ir a la Lloyslava para verles en directo a los pistones, porque lo vamos a ver ahora mismo aquí. La calle es estrecha y no me explico por qué razón, todo está oscuro, algo me dice que es terror, que yo siento al caminar, desearía estar en casa ya. Creo que algo está rondando a mi alrededor, no puedo verlo, pero oigo su respiración, estoy alerta. Viene a por mí, tengo que salir pronto de aquí y no sé cómo voy a escapar, no sé cómo voy a escapar, no sé cómo voy a escapar. El aire es helado, mis pasos suenan siempre detrás, estoy viendo caras que solo yo puedo imaginar. Mi cigarrillo se va a escapar, mi cigarrillo se va a escapar, ya no me atrevo ni a respirar. Y no sé cómo voy a escapar, no sé cómo voy a escapar. No sé cómo voy a escapar. No sé cómo voy a escapar. Bueno, tienes la voz exactamente igual. Bueno, eso dicen, pero yo creo que no. No, te lo digo yo. Bueno, gracias. Yo te lo digo yo. No sé si agradecértelo o no, porque eso de no evolucionar... No, no, pero coño, cómo no evolucionar, eso es buen síntoma. Sí, sí, eso quiere decir que tengo una voz privilegiada para sus temas, porque con lo que fumo y todo es impresionante. Ah, sí, ¿fumas? Y aún así mantienes. Yo sí, toda la vida he fumado. Bueno, de hecho, la gente que canta, cuando deja de fumar lo pasa fatal, porque se le pone un... aquí un... empiezas a pulsar porque eres un pollo, no, un pollo constante. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, constante, tremendo. Perfecto. El bajo que has tocado es impresionante. ¿Qué bajo es ese? Se llama uca bass a raíz de uca lele, uca bass. Es como un uca lele bajo. Eso es. Lo ha inventado, vamos, esto lo hace un tipo en Barcelona, en Palma creo que hay otro, y ahora ya se ha comercializado. Al principio no solo lo tenías que encargar y eso. Suena más a contrabajo, ¿no? Sí, tiene un sonido así raro, como a contrabajo, y es... tiene volumen, tiene afinador, depende del modelo, este es un poco... es bastante bueno. Y las cuerdas son como de goma. Sí, son como de látex. ¿De látex? De látex, para conseguir el sonido ese, porque si no, desde... si fuese de metálicas, pues se rompería eso. Y han conseguido un buen aparato. Sí, de luego suena fenomenal. Oye, ¿qué habéis incorporado a este nuevo Pistones? Digo, como sonido. ¿Habéis metido algo diferente? ¿Va a sonar igual? ¿Habéis pretendido encontrar otros ecos? No sé. Sí. Sí, bueno... Queremos ir un poco hacia los 70, música más rock, más de raíz, como tú bien has dicho, y por ahí van los tiros. Y en el concierto que vais a dar y en el disco, ¿va a haber alguien que acompaña a los Pistones? Es decir, ¿vais a contar con amigos de los 80, alguna voz reconocida? Estamos en ello, ahora mismo todavía no sabemos exactamente... No hay nadie confirmado. ...las colaboraciones que va a haber, pero vamos, esperemos que sí. A mí sí me encantaría tener la colaboración de algún amigo para verle otra vez, después de otros años. Digo, hombre, tú por aquí, súbete aquí y canta conmigo si quieres este. Sí, me encantaría. Estamos un poco apretados de tiempo, estamos en ello, estamos muy apretados ensayando... ¿Y cómo son esos ensayos después de tanto tiempo sin estar juntos? Bien, esto es como montar en bici, nunca aprendes y nunca se te olvida. Sí, los ensayos también. Bueno, chicos, nos cantáis otra y luego ya os he hecho, porque claro, es que me estáis comiendo el programa, es que eso es como el poto. Los potos a la madreselva, a la madreselva, ¿eh? Pues una vez nos invita. Empieza a crecer, a crecer, te comen este. Una vez nos invita. Ah, se siente. Bueno, a ver, se siente. Bueno, a ver, se siente. Pistolero ha llegado ya a la ciudad. Es apodado el tuerto en tus profesiones matar. El pueblo entero ha volado, nadie quiere salir. En el salón el barman de joya de servir. Y yo sé que esta vez sin duda viene a por mí. Algo tendré que hacer sí. Acabaré con él. Su sonrisa es tan falsa como el judas aquel, su mirada la más fría que puedas conocer. Es su cintura. Es su cintura y más balas que todo un arsenal. Es su revólver más huesca que en la barra del bar. Es el más sucio y rápido en disparar. Y yo sé que esta vez sin duda viene a por mí. Algo tendré que hacer sí. Acabaré con él. Con una señal me indica lo desgraciado que soy. Ya sé que con él se ve. Ya sé que con él se ve y no se puede contar. Su lema se ve la ley y para él no es legal. Es el más sucio y rápido en disparar. Y yo sé que esta vez sin duda viene a por mí. Algo tendré que hacer sí. Acabaré con él. Sí, sí, acabaré con él. Sí, sí, acabaré con él. 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 Y yo sé que esta vez sin duda viene a por mí. Algo tendré que hacer sí. Acabaré con él. 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 El día 2, sábado, día 2 de abril en Joeslava. Todos, no solamente la gente que les conociera. Bueno, por cierto. Ha habido mucha gente que os ha conocido ahora. Entre otras cosas porque habéis sonado en Cuéntame. Sí. En Cuéntame. Y eso me imagino que os habrá aportado un... La tele vende mucho. Claro, ¿no? Y gente, sobre todo, que no haya nuevas. Preguntan, ¿y estos quiénes son? Claro, claro. A eso me refiero, ¿no? ¿Lo habéis notado vosotros en la web? Sí. Bueno, básicamente, Internet nos ha hecho mucho favor últimamente porque hay muchos comentarios en redes sociales y tal. ¿Y estos quiénes son? Y esto no sé qué. Claro. Sí, muy bien. La verdad es que hace ilusión. Buenos comentarios. Y se acuerdan de nosotros. Muy bien. Hombre, joder. Bueno, pues nada. Ya lo sabéis. Lo repito. El día 2, sábado, en la Joyeslava, aquí en Madrid. Pistones para todos aquellos que les conocíamos y para los que les habéis reconocido ahora. Y los que no les conocéis y nos estáis oyendo ahora, pues no sé qué más queréis, chavalotes. Pues volante. Muchas gracias. Un abrazo, chicos. Igualmente. Gracias.